Ayer, mientras Pedro Sánchez anunciaba en su plan de degeneración o perversión democrática una ayuda extra de 100 millones de euros para periódicos y medios de comunicación bajo una supuesta justificación de que necesitan digitalizarse, yo creo que los medios de comunicación ya están más que digitalizados, sí es cierto, en otro vídeo te he comentado el motivo de estas ayudas, ¿no? Mientras lo hacía, el coronel Baños entraba en posesión, tal como él dijo en un vídeo, de una lista de medios de comunicación que el gobierno pretende censurar, pero a la vez, incluso, el entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, que sabes muy bien, seguramente sabrás muy bien quién es, en una rueda de prensa dio a conocer cómo funciona la red clientelar del poder político con los medios de comunicación que nos van a permitir entender, ojo con esto que te voy a decir, nos van a permitir, nos va a permitir la declaración de Marcelo Bielsa, entender por qué Pedro Sánchez establece esa cuantía, qué es lo que pretende con esa cuantía, y tal vez, incluso me aventura decir que posiblemente no sea para los fines que comentó Pedro Baños de censura directa, sino que le sirva, más bien, para aventajar algunos medios y doparles frente a otros. La intención de Pedro Sánchez, tal vez, no tenga que ver con cerrar medios de comunicación o censurarles, tal como avanza Pedro Baños, sino con la posibilidad de dopar algunos para que prevalezcan sobre otros. Quédate conmigo porque vamos a analizar todas las declaraciones, y quédate hasta el final porque terminaremos con una guinda en el pastel, unas declaraciones muy, muy, muy interesantes, alguien que muchas veces he criticado pero que ayer estuvo bastante basado en el Congreso de los Diputados con lo que dijo y con cómo desplegó unos argumentos, pero esto lo vas a tener al final. Venga, vamos con el vídeo. Así es, para luchar contra la desinformación de pseudomedios, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, ha decidido que va a destinar 100 millones de euros para dopar, por así decirlo, a medios de comunicación bajo una supuesta necesidad de que se digitalicen. En otro vídeo te he dicho cuál es mi interpretación sobre esto. Más bien es algo que creo que va a permitirles a ellos luchar contra los youtubers, pero escuchemos primero la palabra de Sánchez. Vamos a poner en marcha un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la digitalización. Vamos a poner en marcha un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la digitalización. Vamos a poner en marcha un paquete para la digitalización de los medios de comunicación. Bien, Pedro Baños, sin embargo, comentaba esto ayer, que entiendo que corresponde a la tarde del día 17, después de anunciar Pedro Sánchez aquello que dijo. Y fíjate, Pedro Baños, qué es lo que comentó. Se me ha olvidado darle la lista que me han pasado de medios que van a empezar a censurar ya. La lista es muy confidencial, pero ya sabéis que yo me debo a vosotros y lo tengo que comentar. Mirad, lo primero, Distrito Televisión, el que se llama EDA Televisión, es decir, Estado de Alarma Televisión, El Toro Televisión, La Gaceta de los Negocios, Radio Intereconomía, El Debate, Periodista Digital, Negocios Televisión y Dojective. Esta es la lista que me han pasado de los medios que están ya preparándose para ser o lo están preparando para censurarlos en primer lugar. Lo tenía que decir, lo tenía que contar. Me lo han pasado, ya os digo, me lo han pasado de manera muy confidencial, pero yo me debo a vosotros y os lo tenía que contar. Y perdonad que no se os lo haya contado antes, pero lo tenía que decir. Solamente eso, queridos amigos. Así que... Eso es lo que dice Pedro Baños, deduciendo, Pedro Baños, que vaya a haber una censura directa a los medios de comunicación. Yo creo que, sin embargo, la estrategia de Pedro Sánchez no va a ser esa. La estrategia de Pedro Sánchez es incrementar la dependencia de medios afines y, sobre todo, para que, claro, siendo dependientes del gobierno, de la financiación del gobierno, al final le bailen la música al gobierno y, sobre todo, totales de más dinero para que, con esa tecnología... Claro, digitalización puede ser muchas cosas. Bases de datos, inteligencia artificial, mayor eficacia y eficiencia a la hora de hacer llegar más lejos y con más facilidad determinados mensajes. Se puede utilizar de mucha manera. Cuando se habla de digitalización, pues como hablar de informática. Pueden haber mil cosas ahí, ¿no? Pero yo creo que la estrategia de Pedro Sánchez es otra, ¿no? Es esa. Tener a muchos medios que dependen, alimentados por el erario público y que, además, disponiendo de más financiación, poco a poco, a la larga, acaben prevaleciendo porque, por una simple razón, de la ley del más fuerte, la ley del que tiene más presupuesto y de que puede llegar, incluso, con determinadas inversiones, a eclipsar, ¿no? En cuanto a noticias, en cuanto a alcance, en cuanto a seguidores, en cuanto a saturación, ¿vale? A otros medios de comunicación que quizá no se necesitaría censurar. Simplemente no tendrían acceso a determinadas ayudas públicas. Sin más, ¿no? Y fíjate, ¿no? Como retrata muy bien, hablando de otro tema, fíjate, de otro tema, Marcelo Bielsa, el entrenador de la selección uruguaya, cómo funciona la lógica del poder aplicada a la información. Marcelo Bielsa a que, supuestamente, le abren una investigación o le, no sé si, incluso un expediente disciplinario por determinadas declaraciones que dio. Y, debido a eso, argumentó esto que vas a escuchar ahora. Y, aparte de esto, usted lo sabe, y me encantaría que lo diga, yo no sé las proporciones, pero sé que el periodismo responde a intereses, a intereses que tienen que ver con los que administran el poder, que son los que reparten el dinero. Y usted lo sabe a eso. Y que se callan la boca según a qué parte del poder quieren favorecer o perjudicar. Esto es lo que dice Marcelo Bielsa, no se puede decir mejor con menos palabras, ¿no? Y, para terminar y dar sentido, un poquito de sentido, a todo esto, vamos a escuchar unas palabras que se dijeron ayer desde el estrado del Congreso de los Diputados, que, la verdad, que estuvieron bastante bien organizadas y con mucha contundencia. Porque nos van a especificar, nos van a explicar, mejor dicho, cuál es la función de todo esto. Fíjate. Señor Sánchez, el mayor bulo de España es usted. Sí, señoría. Por eso, la toma usted con los medios de comunicación. No con todos. Si los medios de comunicación publican lo que a usted le gusta leer, ver y escuchar, entonces merecen toda la inversión del Estado. Si publican lo que a usted le molesta, entonces merecen todo el castigo del Estado. Por tanto, 100 millones de euros más a los que publiquen lo que a usted le gusta ver, escuchar y leer. 100 millones de euros más. ¡Qué sarcasmo, señoría! Habla usted de pseudomedios. Lo que usted pretende en nuestro país es una pseudodemocracia. Vuelvo al tema que nos trae aquí. Otra mentira. El reglamento europeo sobre la libertad de medios de comunicación es un reglamento, no es una directiva. No hay que transponerla, hay que cumplirla. Hay que cumplirla. ¿Y qué se busca en ese reglamento? Garantizar la libertad de expresión y la pluralidad, evitar la injerencia de los gobiernos en los medios y reforzar la independencia de los medios públicos. O sea, señor Sánchez, lo contrario de lo que pretende usted. Por otra parte, la protección del derecho del honor, como le decía, ya está recogida en nuestra legislación. No existe impunidad para difamar, ni para injuriar, ni para calumniar en España, señoría. La última vez que quisieron regular algo, que ya existía, fue la ley del solo sí es sí. Y fíjese cómo acabó una gran chapuza. Esto puede acabar, lo que usted pretende, como el mayor ataque a la libertad de información de la democracia española. Que ya le advierto, no vamos a consentir. Y esto es lo que dijo Feijó, que realmente reveló el plan de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que pretende hacer Pedro Sánchez? Sí, realizar una censura, pero no directa, una censura encubierta, eliminando alimentación a algunos medios y dopando a otros para que prevalezcan. Es una forma también de censura, aunque no agresiva. Y además, lo que pretende, básicamente, también lo ha dicho aquí Feijó, es otra cuestión importante. Reformar algo que ya existe con el fin de controlarlo más y mejor. Porque no existe la impunidad contra las injurias en España. Lo que sí pretende conseguir Pedro Sánchez es habilitar legalmente a todo aquel que recibe información que no le gusta o que no le conviene, para luchar en contra de esa información y censurarla, disfrazándola, eso sí, de injuria. Ese es el real mecanismo de Pedro Sánchez, que realmente no nos hace más democráticos, no regenera la democracia, sino, lo escuché esta mañana, begoñiza la democracia y perverte, precisamente, el Estado de Derecho. Con esto es todo, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. ¿Tienes otra visión de los hechos? ¿Tienes otra interpretación? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, comparte, suscríbete, activa la campanita. Y así nos veremos en próximos vídeos.